¡Hola a todo el mundo! ¡Siquitín! ¡Bienvenidos a la costa del vampiro! Y bueno, esto le di a atacar para que se guardara partida, pero como pudimos observar, este ejército imperial nos amenaza, así que creo que nos vamos a tener que retirar. Además, están en enemistad con esta gente, a lo mejor son los imperiales, les atacan y los destruyen. Además, después de que el capullo este nos destrozara nuestras tropas, literalmente, un solo hombre hizo estragos en nuestro ejército. Y por aquí, ¿qué teníamos? Teníamos a Noctilus, que no podía atacar, así que nada, que se quede así. Y este de por aquí, vamos a darle a buscar tesoros, ¿qué más? Y esta señorita que tiene que seguir esperando, así que pasemos turno ya. ¡Suscríbete! 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 Uff, cada vez se me hacen más rápido los pasos de turno, ¿eh? Esto es exagerado. ¿Cómo tarda esta gente? Digo, ¿más rápido o no? Más lento. Más lento. Venga, venga, venga. ¿Que Henry sigue teniendo un poder militar muy importante? Pero es que es imposible. Ya sabéis, si habéis visto la campaña de mi canal de los reyes funerarios, pues los ejércitos de reyes funerarios no cuestan nada de dinero. Bueno, entonces teniendo suficientes espacios para reclutar tropas, puedes sacar ejércitos y ejércitos como chinches. Y de hecho los esqueletos son completamente gratis. Sí, son malos, pero son gratis. Lo que te permite, pues, tener una presión continua de ejércitos sobre el enemigo. Aunque sean ejércitos menos poderosos. Pero... Pues supone una gran ventaja para ellos. Obviamente, mirad que tienen aquí ya otro ejercitaco, pues cómo no. Bueno, nosotros... Vamos a atacar aquí. Y vamos a saquear 8.000. 8.000 son 8.000. Noctilus sube de nivel y le vamos a subir aquí el último nivel. A nuestros proyectiles, que ahora mismo... A ver, ¿qué tenemos aquí? Armadura, artilleros, piratas, zombis, daño a proyectiles, unidad de artilleros zombis, peña de artilleros prometedores, profedal, artilleros de cubierta, acarronadas, morteras y reina pez. Uff, esto es buenísimo. Peñas de artilleros, piratas, zombis. O sea, van a hacer un daño impresionante. A ver, tenemos otro ejército de estos asquerosos viniendo a por nosotros. Vamos a retirarnos. No tenemos capacidad para ir a su territorio. A su territorio, ahí antes de nada, lo que voy a hacer es venir aquí y establecer una gruta pirata. Esto son 600, es poquito, así que vamos a poner la que nos da 200. Muy bien. ¿Qué más? Esto ya está todo esto al máximo. Vendrás aquí. Y de aquí vendrás por aquí. No, no, por mar, anda, por mar. Vale. Este señor de aquí que hace que no encuentra el maldito tesoro. Está claro que esto es... Lo que nos dice el acertijo. ¿O será esto? A ver, vamos a releerlo. No todas las maravillas son obras de los dioses. Algunas son creaciones de los mortales y en ellas oculta lo que buscas. No es una X lo que marca el lugar, sino los garabatos de unos seres antiguos a los que se quedaron perdidos durante mucho tiempo. Pues tiene que ser esto. El de los garabatos. Luego el que dice lo de los... No todo es de los dioses. Será este de aquí. Este tiene pinta de que... Es más terrestre que de dioses. Estas son unas ruinas. Pues es que tiene que ser esto. ¿Me encuentras el tesoro o no me lo encuentras? Bueno, vamos a dejarlo ahí un turno más. A ver si... Si es por eso. Ya hemos gastado el dinero. Claro, es que nos costaba siete mil. Bueno, si esto... Esto la verdad es que ahora mismo no lo necesitamos. Pero lo vamos a dejar por defendernos de los... De los héroes enemigos. Mira, me he retirado con Noctilus y podríamos haber defendido con este. ¡Felguen la flaga! Pues lo vamos a hacer. Defenderemos con este... Y Noctilus va... A seguir su avance... A tierras de Kenry. Porque ellos, por supuesto... No van a querer ninguna paz. ¿Y estos qué? Seguimos mejorando... Pero siguen sin querer comercio. Pero siguen sin querer comercio. Todos estos son hordas. Esto ahora mismo está estancado. Están en amarillo. Voy a probar a darles un buen pago. Nada. Nada. Y Kenry... Nada. No quieren paz. Si es que sacan... Sacan ejércitos como quieren. Estos, en cambio, si quieren una paz... Les voy a pedir algo de dinero, por supuesto. Oh, mira. Les voy a pedir un pacto de no agresión. ¡Nieva! ¡Ey! Muy bien. Bueno, pues me dais mil trescientos. Bien. Y ahora los Pestilens... Pestilens... Están en guerra. Con un montón de gente. Con un montón de gente. Con un montón de gente. ¡Dadme dinero! Nada. Pues ahí os quedáis. Bueno, por lo menos hemos conseguido paz con los imperiales. Nuestro enemigo más... Cercano. Así que... Pues nada. A seguir peleando con los reyes funerarios. A ver si consiguiéramos una paz con ellos. A ver si consiguiéramos una paz con ellos. Eso. Mientras construimos el último nivel de nuestra... Fortaleza principal... Para terminar la campaña. Puesto que esto es solo entretenimiento... Y experiencia para nuestros generales. Una cosa que quería hacer es reclutar a... A un señor legendario. A ver si... Me acuerdo. Y lo hacemos en el próximo turno. Y lo hacemos en el próximo turno. Tú puedes... Que eso se quedó. Yo umas por ti, ninguna. Sí. Ese no puede faltar. Y las más... Asiéndale. el alcance para que pueda disparar tranquilamente desde la retaguardia y esto vamos a ponerle un muro y con Noctilus nos vamos a hacer a la mar en lugar de ir a por los reyes funerarios voy a buscar flotas pirata nos meteremos aquí para reabastecernos esto lo vamos a dejar así a ver que estamos haciendo ruego el señor al reclutarlo pues mira no se si estos salen ya con un rango pero a lo mejor nos viene bien esperar un par de turnos a poder tener esto por si acaso porque desconozco desconozco si estos vienen con o sea viene afectado por el rango de los demás señores así que voy a esperar a que se termine esta esta tecnología y después de eso iremos a la siguiente bueno con este me voy a venir aquí donde pone marcas de los ancestrales vamos a ponerle en lo de ir por si viene alguien a tocarnos las narices y esto bueno por si está por nuestro territorio a lo mejor es aquí donde tenemos que darle a a buscar tesor así que en el siguiente lo haremos así pasamos otro turno no 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 caigas uy venga pasando 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que, no sé si ha llegado ahora el reloj Con eso no, esto, misión, esta, ta, 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 nada Objetivos, construir el edificio de barcos del lanzarpones Y ganar la batalla Victoria de dominación Mantén el control de 50 provincias Vamos allá por nuestra victoria de la costa del vampiro Y bueno, pues ese edificio de barcos Será este de aquí, efectivamente Naufragio del Gendelhammer Es ese, ¿no? Porque se refiere a ese El naufragio del Gendelhammer El buque insignia, el gran teonista Tiene grandes manpares Y cientos de cañones Que se podrían recuperar Para darles un uso Con un propósito mucho mayor Pues entiendo que es ese, ¿no? Pues lo construiremos aquí Necesitamos ahorrar 15.000 Así que, bueno Pues es lo que haremos Ahorraremos 15.000 Y lo construiremos Y ya, pues Nos iremos A por la última misión Bueno Vamos allá Ahorraremos 15.000 Entendería que vosotros Dierais un poco para adelante Y pasarais esto Porque es realmente No irá a mi A mi edificio principal No se atreverán Bueno ya hemos conseguido Lo que íbamos buscando Y creo que voy a coger este Porque me gusta Esa resistencia física 10% Tamaño de Aureli y Rago Corte de reclutamiento Empuñar mal Saber de vampiros Saber de profundidad Saber de la muerte Saber de la profundidad Alcance Este da más 10 al alcance Ah no pero es alcance Así mismo no No pone ejército del señor Si porque empuña una pistola Y un alfanje Entonces si es así mismo Así que esto Que potencia bastante el ejército Vamos a cogerlo Y bueno Ahora que queremos Encontrar barcos piratas No los encontramos Mira aquí hay uno Desde el puesto vigía Se oyen gritos Entre las aguas Se visan unos Unos Cuantos mástiles El vigía Ha visitado Un buque hundido Que yace en las aguas Que hay entre los barcos De arena lejano Se encuentra lejos De la costa Habitada O ruta En la versión conocida Y tiene las marcas De un galeón pirata Una misteriosa nave pirata Vida no puede estar en este lugar Sin una buena razón Y puede que tenga Que ver con un tesoro Derrotar a un enemigo En combate Te lleves un gran tesoro ¿Por qué no? Aunque tenemos a este otro enemigo Un miserable tesoro Al cambio Vamos a pelear A ver que nos encontramos Bueno, bueno Son poquita cosa Pero lo vamos a jugar Lo voy a jugar No quiero autorresolver Y perder alguna unidad Tontamente Como ya nos ha pasado antes En el capítulo anterior Y teniendo La potencia de fuego Que tenemos ahora mismo Gracias a las mejoras En las habilidades Del propio Noctilus Pues yo creo que Todo esto Nos va a durar Bien poco Tenemos aquí Un campo de tiro Bastante bonito Voy a poner a esta gente Delante Uno Aquí Esto Aquí delante Y este aquí Y vamos a coger a este A todo esto Arriesgamos Y comenzamos Y comenzamos el despliegue Iniciamos batalla Y vamos para adelante Nos colocamos aquí Esto aquí Esto también Que venga aquí a disparar Esto por aquí Y nuestras tropas De cuerpo a cuerpo A ver ¿Qué tal? Dios Bueno No hace tanto ¿Preparado? Venga De tu Tu buffo Da tu buffo Ahí Buah Cómo baja el coloso El leviatán Putrefacto Increíble Increíble esto No va a llegar Nadie aquí Nos colocamos Estos aquí Y estos por aquí Ha caído El coloso De una manera Totalmente Devastadora Estos están Llegando a disparar A algún que otro Disparito Pero Están Siendo Totalmente Destrozados Esto es obviamente Contra nuestra élite No tiene nada que hacer Mirar cómo caen Y este ya se va a caer Por sí mismo Pero no sin antes Llevarse un fusilamiento Disparar Mirar cómo le baja la vida Vaya tela Vaya tela Solo hemos Ha caído Uno de los nuestros Que no sé No creo que haya sido La élite A lo mejor Ha caído Alguna bala perdida Alguno de estos Madre mía El leviatán Putrefacto Cómo le ha bajado La vida Fijaos que hasta Noctilus Se ha hecho Un montón De bajas Y todavía Los vamos a potenciar Más Cuando Les demos El último Nivel Dos reabastecidas Nada 700 Vamos a coger esto Por la experiencia Más que por otra cosa Y espero que El tesoro Sea Bastante Salvación especial 10 Ingreso a todos Edificios 10% Durante 6 turnos Está bien Es bastante dinero Noctilus nos sube A ver Para pasar de Nivel Tenemos que subir aquí 6 puntos de habilidad En el grupo anterior Llevamos 3 Peña, marineros, piratas, zombie Y guardias, profundidades Carronadas, mortero Y reina, vez Hombre La munición Para reina B Está muy bien Pero bueno Teniendo al Teniendo al otro Creo que Prefiero Prefiero mejorar El cuerpo a cuerpo De nuestra guardia A las profundidades Para que aguanten más Para que puedan aguantar más Creo yo Guardias, profundidades Cuerpo a cuerpo Armadura Esto también es bastante bueno Bueno, pero Yo creo que voy a mejorar Guardias, profundidades Podría mejorar la reina, vez Pero yo creo que la reina, vez Está muy bien Como está Aunque si tuviéramos También Carronadas Nos vendría muy bien Porque además aumenta El daño de proyectiles De las carronadas Pero quiero Quiero que mi guardia Profundidades Aguante Y no caiga Y ya Nos acercamos a estos Y en el próximo Atacaremos Mary Red Que siga explorando En busca de puertos Vale, aquí tenemos otro puerto ¿Cuánto nos cuesta? 6.000 Vale, vale Pues en el siguiente Creo que Vamos a tener Así que Por aquí Vale, esto No nos interesa Subirlo ahora mismo Pasamos turno Directamente Esto no lo necesitamos Pasemos turno No nos interesa No nos interesa Bueno, tenemos que ahorrar también 15.000 Así que no voy a gastar mucho Aunque poner grutas pirata A la larga nos renta Pero quiero antes Alcanzar esos 15.000 Para poder hacer el barco Que dispare el arpón Entiendo yo que será ese No estoy seguro Si no me lo ponéis antes en los comentarios Pues lo descubriré Si me lo habéis puesto en el capítulo anterior Bueno, pues en estos instantes No lo he podido leer Más que nada porque Llevo un par de capítulos En adelante Grabo un par de capítulos en adelante Más o menos Porque si no No podría Seguir escrupulosamente El horario que he establecido para mi canal Y bueno Estos deciden atacarnos A nosotros Preveyendo que nosotros Les íbamos a atacar Es bastante fácil Pero Lo mismo que antes No quiero Autoresolver y perder Una de mis unidades Tontamente Como pasó antes Mis unidades más recientes Como esta y esta Que tienen menos experiencia Gracias a estos enfrentamientos Seguramente le dé todo A coger experiencia Me gustaría que todo el mundo Estuviera en rango 9 A la hora de enfrentarnos A la batalla final Va a ser algo complicado Pero bueno ¿Por qué no? Bueno Vamos a hacer otra vez El pelotón de fusilamiento Me ha gustado mucho Y yo creo que los imperiales No podrán aguantarlo demasiado Vamos a poner esta de aquí Vamos a poner a la reina ¿Ves? Aquí Vamos a poner a la infantería En los flancos A los monstruos Justo detrás Vamos a los espíritus Aquí Y a estos Por aquí mismo Nosotros les vamos a disparar Más fuerte De lo que pueden Dispararnos ellos Voy a dispararle al mortero Toma ahí Dios Es que Que duro pega esto Ahí Dios A los de atrás He hecho más daño Ahí Primer mortero Fuera Vamos a traer esto Por aquí Y a liquidarle el cañón Puedo aumentarle la precisión Pero creo que no va a ser falta ¿Dónde está disparando? Aquí Venga Vamos Vamos Guau Vamos a darle munición Creo que si atacamos Será más rápido La cosa Venga Que empiece el fusilamiento Dentro de poquito Están entrando en rango Ahí está Aquí Por favor Mirad Es que de una ráfaga Se bajan una unidad entera Madre mía Los ballesteros Nos están fastidiando A los murciélagos Que no quiero perderlos Estos Estos Están acercando Demasiado Vale Estos Iban a llegar Pero Justo no han llegado Estos Sí Mejoramos Mejoramos Al rey navés Bueno Mejoramos Estos no tienen nada que hacer Bueno Sortillería Algo me ha matado Como veis Por aquí Pero desde luego Nada preocupante 51 navajas De 51 zombies Bueno Eso lo regeneramos Rápidamente De nuevo Vamos a coger la experiencia Uh ¿Qué pasa aquí? Hemos bajado En Uh Desbloquea el regimiento Renombre La mancha negra Peña Artilleros Piratas Zombies Con arcabuces La mancha negra ¿Qué hacen? Fuerza del arma Contra grandes De daño 20 Acuático Defensa de carga En el enemigo Grande Se lo pondremos Al otro ejército Bueno Aquí no perderemos A nadie ¿No? Ah bueno A lo mejor Estamos perdiendo Demasiada Infamia Porque este tío No se ha adelantado Vamos a venir Aquí a por esto A ver Le mejoro El alcance ¿No? Porque Alcanza bastante Ya Vamos a mejorarle El daño Y a Noctilus Vamos a mejorarle Otro Subguardia A las profundidades Luego esto Y luego esto ¿Qué más? Por cierto Vamos a echar un vistazo A todo esto De aquí Menos 5 Más 8 Poder de penetración Salvación especial Y esto es ganancias Bueno Mira me voy a quedar este Ganancias al botín Postiva batalla Poción de fuerza Corona de mando Causa miedo Miedo y terror Ya lo causa Vara prohibida Gran reserva De energéticos Más 15 Prometo piedra Al engaño Valor terrenal Menos recarga De habilidad Voy a poner este Y el coloso Necrofens Y esto ¡Uh! Alcance Más 15% Unidades de peña Artilleras Piratas Zombie ¡Uy! Ostras Macho ¡Uh! Buenísimo Y este A ver No tiene armadura Le ponemos esta No tiene talismán Le ponemos la salvación especial No sé si este Causa miedo Terror Por sí mismo Efectos en batalla Miedo Miedo Causa miedo Pero no terror Así que vamos a ponerle este Y así causa miedo Y terror Por cierto Esto lo tiene el otro Y ya está Perfecto Y este No nos encuentra Los malditos Tesoros Así que vamos a venir aquí No le di a excavar No Si le di a excavar Vamos a venir ahí Vamos a probar A buscar otro tesoro Mary Red Tiene dinero Para poner otra cruta Pero Como he dicho antes Quiero ahorrar Para tener 15.000 Y este A ver Por aquí Voy a quitar una de estas Y vamos a coger A la de renombre Por cierto Tenemos a este señor ¿No? Kelly Ahogador Almirante Notorio Añade al personaje Burke el negro A la reserva de señores De tu facción Ann Jackson Henry King Ron Robbo Larry Jimbo Rete Margaret Ojo del halcón Let Burke el negro Este es el que queremos ¿No? Aunque tenemos aquí Un montón Bastante buenos Pero Los legendarios Son los mejores Según me habéis dicho Así que Le vamos a reclutar Le vamos a dar el ejército Y a este Lo vamos a desmovilizar Está bajando además Bastante la La lealtad Y el más 5 Ese sí que Podemos ver Que sí Afecta Ya sabéis Reposición de bajas Siempre es lo que más busco Ingreso Saquear Ganancia posterior Probabilidad de robar Objeto mágico Coste de reclutamiento Me edito Un punto más Para esto Pongo esto Y al siguiente Iremos aquí Aquí podemos hacer muchas cosas Uh, menos 20 de mantenimiento Esto es buenísimo 7200 Un turno Un turno Pues sabes que Lo voy a hacer Y ya ahorraremos Al siguiente Al bajar el mantenimiento De este Es que vamos a ganar Mucho más dinero Esto que pasa Burke el negro Lo podemos poner Aquí no ¿Por qué? Ah, porque necesita Rango 10 Resistencia física 15 Esto es bueno A ver Lidio rango Más 10 Unidades Peña marina Pirata Zombie Guardias profunda Imógenes animadas Locio reemplazo Bajas Defensa cuerpo a cuerpo Unidades adaptadas Guardias profundidades Me gusta Menos desgaste Más movimiento en campaña Bueno, este menos Ingreso a todos los edificios Ta 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 Crecimiento Coste de reconstrucción Coste Este nos daría muchísimo dinero Entiendo que también Vienen incluidas Las Las crutas piratas Fuerza de alarma 15 unidades Revista cubierta Segundo de terror Perros Y daño de proyectiles Unidad de peña Artillero Pillata zombie Total Reducción tipo recarga Unidad de carranada Mortero y reinavés Y munición Unidad de artillero Pillata cestas También es bastante bueno Creo que me gusta este Para su ejército Y creo que incluso más que este Porque de esa manera Dispararemos mucho más Nos queda una tecnología Tiempo de construcción Resistencia Corrupción vampírica Resistencia a los proyectiles Mantimiento menos 10 Unidades de mole animadas Que han echado Ta 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 Resistencia física 20 unidades de prometedos putrefactos Peña artilleros prometedos putrefactos Le meteo putrefactos Colosso necrofex Alcance Peña artillero Piedad zombie Revienta cubiertas Le voy a mejorar el alcance Y luego le pondré Resistencia física Al 20% A los prometedos Nos harán muchísimo más duros Pero antes mejoramos el alcance Van a poder disparar Estos Estos Arcabuceros zombies Desde la otra puta del mapa Madre mía El alcance Que pueden llegar a tener Es brutal Me parece brutal Bueno es de esperar Que estos se nos pongan A asediar Pero no temo Por nuestra ciudad Aunque sea una ciudad Pequeña Pero yo creo que No haría falta Ni Ni ir a defenderla La propia guarnición Podría vencer Si luchan en las murallas Pues efectivamente Se ponen a asediar Y viene otro Otro ejército Madre mía Que 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 pesadilla de gente Estos que queréis Bueno Iremos con Nuestro nuevo Admirante Y se lo explicaremos Y bueno Terminado este turno Se guarda partida Estamos en segunda posición Todavía Voy a darle a los mercaderes Bretonianos Intentaremos pillarlos En esta ocasión Y Y nada Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.